Detenido el presidente de Audi. La policía alemana ha detenido al presidente del fabricante automovilístico de la gama Audi, Rupert Stadler. La fiscalía de Braunschweig impuso la semana pasada una multa de mil millones de euros por manipular a la baja las medidas de contaminación de gases en motores diésel al grupo automovilístico alemán Volkswagen, empresa matriz de Audi. Volkswagen ha aceptado la multa y no recurrirá. La justicia alemana considera probado que de 2007 a 2015 Volkswagen trucó con un software ilegal más de 10 millones de vehículos que se vendieron en Canadá y Estados Unidos.